¡Grieta! ¡Equipo Bravo! ¡Lucha por el chispazo! ¡Llévalo a la grieta! ¡Cargando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Defiende al portador! ¡Tu portador avanza! ¡Ventaja ganada! ¡Tu equipo prendió la grieta! ¡Chispazo cargando! ¡Chispazo cargando! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Has cogido el chispazo! ¡Ve a la grieta! ¡Cerca de la grieta! ¡Corre! ¡Te han derribado pero sigues en la lucha portadora del chispazo! ¡Gangando el chispazo! ¡No! 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 ¡Munición pesada en camino! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Tu portador tiene el chispazo! ¡Munición pesada disponible! ¡Han derrotado a vuestro portador del chispazo! ¡Cargando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Eres la portadora, guardiana! ¡Corre! ¡Lleva el chispazo! ¡Has prendido la grieta! ¡Buen trabajo, portadora! ¡Chispazo cargando! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Portador fuera! ¡Sigue adelante! ¡Han detenido a vuestro portador del chispazo! ¡Cangando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Cortador enemigo detenido! ¡Llega munición pesada! ¡Chispazo cargando! ¡Tienes munición pesada! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Tu portador viene el chispazo! ¡Baja doble! ¡Tu portador se está metiendo en la zona! ¡Tu equipo ha prendido la grieta enemiga! ¡En el crisol no existe la compasión! ¡Cangando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Tienes munición pesada! ¡Cantando el chispazo! ¡Deciende al portador! ¡El portador del chispazo ha caído! ¡Dos por uno! ¡Chispazo cargado! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Tu portador tiene el chispazo! ¡Tu portador avanza! ¡Increíble! ¡Nunca pensé que una partida de hechiceros pudiera hervirme la sangre! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.